Tras el triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador ayer en las elecciones presidenciales, múltiples líderes alrededor del mundo se pronunciaron para felicitar a AML otra su victoria. Desde la esperada reacción de Donald Trump hasta el pronunciamiento de Nicolás Maduro, aquí te presentamos algunas de las reacciones más destacadas en el mundo. Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Tengo muchas ganas de trabajar con él. Hay mucho que hacer que beneficie tanto a los Estados Unidos como a México. El presidente de Venezuela, que mucha controversia causó durante las campañas en México por su presunta similitud con López Obrador, se pronunció poco tiempo después del triunfo de AML o comparándolo con la verdad y la nueva esperanza. Por su parte el otro mandatario de izquierda en Latinoamérica, el boliviano Evo Morales, también felicitó con cierto fervor al primer presidente de izquierda en la historia de México. Por su parte los presidentes de Argentina y Colombia, también felicitaron discretamente a AML o invitándolo a fortalecer las relaciones bilaterales. Michel Temer, presidente de Brasil, misrespetos a López Obrador barra baja por su victoria en las elecciones presidenciales en México. La amistad entre Brasil y México es muy fuerte y antigua. Reafirmo nuestra plena disposición a trabajar a favor de una aproximación aún mayor entre nuestros países. Los presidentes centroamericanos Jimmy Morales, Guatemala, y Luis Guillermo Solís Costa Rica, también dedicaron comentarios al triunfo de la izquierda en México. En cuanto a los mandatarios europeos, también hubo múltiples mensajes y dedicatorias al histórico triunfo de AML o Líderes como Emmanuel Macron de Francia y Pedro Sánchez de España. Mis más calurosas felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por su hermosa victoria democrática en México. Francia está unida al pueblo mexicano por una amistad fuerte y antigua. Continuaremos nuestra excelente cooperación en todas las áreas. Podría interesarte. Peña Nieto promete transición ordenada de gobierno con AML opinión. Adiós corrupción. Fernando Castillo articulista internacional.